...alto a sacarla hoy. ¿Por qué tanto apuro? Porque Estela dice que la vienen siguiendo y a mí me parece que esa casa ya no es segura. Eh, hermano, estoy hasta las pelotas con tu paranoia, viejo. No es paranoia. Pero un día más, un día menos. ¿Cuál es el problema? No es paranoia. ¿Vos vas a llegar tarde a la fiesta que tenés con el padre de Ana? Yo llego tarde a la reunión que tengo con la mujer esta de Río Manso, boludo. ¿Qué querés? ¿Que quede como el culo? ¿Qué pretendés que la atienda mi vieja también, boludo? ¿Me das un segundo de bola y me escuchás? Oíme. ¿Qué? Entre lo que pasa con esta señora de Río Manso, lo que me pasa con Ana... Sí. ...la información que me trajo Walter desde el sur. Tengo la cabeza hasta acá, hermano. Para un poco. No soy paranoico. Walter se vuelve para Bariloche. Ofrece trasladarla. ¿Cuándo lo hacemos si no? En algún momento le vamos a tener que hacer. Y por otro lado, Octavio ofrece acompañarla y tratarla. ¿Octavio también es de la partida? Sí. ¿Y tu cuñada qué dice? Vamos. Vamos. Ale, Ale, Ale. No te preocupes porque yo te prometo que si sale todo bien, la vas a ver mucho antes de lo que vos pensás. ¿Eh? Oíme. Me guardaste lo que te pedí. ¿Perdón? Sí. Ya. ¿Cómo ves? No sé si te va a servir, pero es lo único que te digo. Oíme. Ale. Ale. Yo te prometo que la voy a cuidar mucho. ¿Eh? Con esto, la ropa que usaste en el psiquiátrico, con el pelo y con tu anillo, ya tengo suficiente. Ahora escúchame. Ni bien salgas a la calle, te subís al auto. Rápido. No hablas con nadie. Yo voy a ir en otro auto y las voy a seguir hasta que ustedes salgan su vida a la autopista. Yo te prometo que me voy a poner bien. Yo estoy muy confundida, pero sé que me necesitas y que Mateo también, ¿no? Y así no sirvo para nada, pero yo te prometo que me voy a poner bien. Yo te prometo. Ale. Ya eres mejor. Y vas a estar mucho mejor. Tómate el tiempo que quieras. Yo te voy a estar esperando. Cuando vos estés bien, vamos a hacer las cosas. Te lo prometo. Hacele caso a Octavio. Él te quiere mucho y te va a cuidar. ¿Está? Confía en mí. Uno, dos, tres. Ya. Me voy, me voy. Va. Ya. Hola, papá. Che, la casa está vacía. Vení cuando quieras. Che, no ves demasiado. Hola, ¿qué tal? Quiero que me miren todos. ¿Vos no querés que te miren todos? No, todos no. No, 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 no. Hola. Hola. Estás preciosa. Gracias por venir. ¿Cómo está todo? Ahora que te veo, está todo mucho mejor. ¿Cómo estás? Mejor. Pensé que no ibas a venir. Yo también. Pensé que era un asado común y corriente. Ah, no, no, no. Es que en esta casa nada es común y corriente. ¿Y la gente? Ah, porque le hacen un homenaje a mi papá. Porque es una placa o así. Sí, mirá. Ah, bueno. Hola. Mi papá. Bienvenido. Llegué. Ah, pudiste llegar. Qué alegría. Bueno. Ah, pero no te hubieses molestado. Por favor, muchas gracias. Todo es poco, ¿no? Para agradecerte todo lo que hiciste por Anita. ¿Y la es Nacha? Hola. Hola. Qué tal, encantada. Yo soy esposa de Astor. Mucho gusto. Es realmente un placer tenerte con nosotros hoy acá, ¿sabes? A veces cuando me pongo a pensar, a veces por vos, Anita, no estaría con nosotros. Yo te estoy muy agradecida, de verdad. Perdón, soy un poco de lágrima fácil. Es un placer. Para nosotros, realmente. Ven, me disculpas. Tengo que seguir saludando. Me va a gustar compartir una copa de tu vino, ¿eh? Por supuesto. Sí, va a ser un placer. Permiso. Me gustó que vengas, ¿eh? Muchas gracias. Disfruten. Es un placer. Mami, mirá lo que encontré. Ay, ¿dónde estaba? Mi tortuga. ¿De dónde estaba la tortuga? En el piso. En el piso. ¿Vos nos vas a saludar? Pero es que no lo conozco. Ah, bueno, pero te presento. Bautista, Joaquín. Hola, Joaquín. Hola. ¿Y su tortuga? ¿Y esta tortuga cómo se llama? ¿Eh? No sé. ¿Dónde debe haber sido crecer en un lugar así, con todo este verde? Sí. ¿Ves ese árbol? De chica me trepaba hasta arriba. ¿Hasta arriba? Sí. ¿Y quién te ha rescatado? Dame una. Bueno, bueno, ¿cómo están por aquí? ¿Cómo le está pasando a nuestro invitado de honor? Muy, muy bien. Le decía a Ana que es un lugar increíble. Riquísimo todo. Bueno, cuando quieras, esta es tu casa siempre, ¿sabes? Claro. Muchas gracias. Joaquín se ensució un poco ahí en el charquito. ¿Dónde? ¿Se ensució un poco? Nada, no pasa nada. Está chastradísimo. Necesito que me ayudes a cambiarlo. ¿Puede ser? Disculpa, ¿eh? Te quedas vos como... Te la robo un ratito. Pero claro. Claro que sí. Todos quietitos. Todos quietitos. A la parada. La verdad es que todo este asunto de los agasajos y de las distinciones me incomoda un poco. Va, me aburre. Sabrá que vengo de una familia de gente de trabajo. La realidad lo que me molesta es que... nunca se reconozca a los que verdaderamente ponen el lomo, ¿no? Como lo hizo mi viejo. Como lo hice yo cuando era joven. Bueno, tal vez sea un reconocimiento que llega un poco tarde. La verdad que no lo creo. Yo creo que son cosas de la política. Tres o cuatro vivos que la cocinan. Hoy me distinguen y mañana me van a pedir algo. Ayuda, sobre todo. Pero no importa. ¿Cómo te va con la antropología? Bien. Debes tener una vocación bien fuerte porque vivir de eso... Bueno, no, no. No vivo solamente de eso. Mi familia tiene una pequeña empresa de transportes. Bueno, no se ha tan humilde una empresa de transportes. No es una agencia de remisa. Ni de caudales. Bueno, pero ¿y qué es el trabajo de antropólogo? ¿Qué es? Bueno, ahora acabo de volver de Puerto Madryn. Había ido a encargar un trabajo, pero justo surgieron algunos problemas personales. Así que me tuve que pegar la vuelta. ¿La viste, Nacho? Cállate porque te quemo, ¿eh? Te vuelo la cabeza. Cállate la boca. Y dejé todo allá por eso. Una pena. Otra vez era. Pero tu abuelo está bien. ¿No? Sí. Sí, yo creo que necesitaba esos mimos, ¿no? Pero bueno, ya habían encontrado un reemplazo. Mis familia me llamó. Yo los extrañaba. Me quedé. Está bien. Qué raro, ¿no? Me quedé pensando que... nuestras profesiones se cruzan. Yo planto sobre la tierra y vos trabajás, cavás, bajo la tierra. No lo había pensado de ese modo. Ajá. Para bien o para mal, todo vivimos de la tierra, ¿no? ¿Estás bien? ¡Atención! 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 ¡Ríjala ahí! ¡Ríjala ahí! ¡No, no, no! ¡Ríjala! ¡Se da la puerta, carajo! Como bien dice en nuestro lema, cultivar la tierra, es servir a la patria. Y yo me proclamo argentino. Quiero agradecer a la municipalidad por otorgarme esto que creo que en realidad no lo merezco yo solamente, sino los miles de trabajadores que cotidianamente entregan sus mejores esfuerzos para trabajar en nuestras tierras. Quiero agradecer también a mi familia, que es el pilar de mi vida, quienes me dan verdaderamente la fuerza para seguir adelante y vencer las vicisitudes. Y fundamentalmente quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en un día tan especial para mí. Les agradezco de corazón a todos. Bueno, sigan disfrutando. Y gracias a ustedes también. Con permiso. ¡Nacha! ¡Carajo! ¡Nacha! ¡Nacha! Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, muchachos. Tranquilo. Tranquilo. No hagas cagada. Tranquilo. No hagas cagada. Te doy el triple de lo que te dieron. ¿Qué te... No hagas cagada. Mira, aquí está. Tenga mirada. Mira qué linda carguita, ¿eh? Y vos sonreís. Mirame. ¡Mirame, carajo! ¡Mirame! ¡Sonreí! ¡Sonreí! Mirame. Mirá, mola. Mirame. ¿Qué me querés? ¡Suscríbete al canal!